La verdad es que va a pasar, pero tampoco lo andaba muy bien, no, no, es lo que quería volver a donde estaba su hijo, eso pero era imposible, eso ya una vez que te vaya, los hijos crecen no, no, es una ilusión Y él pensaba que los hijos le iba a tirar un peso, niña, totalmente equivocado Increíble esas cosas. No, totalmente equivocado. No, nada que vea. Nada de que te fuiste, te fuiste. Marielena, tengo cantidad de perros en mi casa. ¿Eh? Tengo cantidad de perros en mi casa. Yo la voy a hacer este en aceitunas porque no da. Para eso, para eso. Yo pregunté. No, no, que... Eres de la provincia de Buenos Aires. Claro, por eso. No, 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 no. ¿Pueden estar buscando? Sí. ¿Qué notas, Lecce? ¿Tú sabes qué? Voy andando los caminos, Pedro. ¿Alguien los primeros? Sí. Pero tenemos que cantar... ¿Vos sabés todas las letras? Vení acá a cantar con nosotros. Me escucho y me quedas. Soy un tipo inteligente. Para mi vuelta, ¿eh? No soy. No, ya sé. No es para reírse tampoco. Paréseme en primera. Espíjate. No es para reírse. Manos, capítame. Es lo que Dios me dio. Primero, segundo, tercero, tercero. Esa es la canción que me gustó. Mirá que hay gente que está contando dólares. Estamos secos acá, ¿eh? Estamos secos acá. ¿Quiere contar dólares? No me digan que está... Dejé mi tierra cantora por conocer otros bajos. Voy andando los caminos, pero mi alma está salviado. Voy andando los caminos, pero mi alma está salviado. Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuánto. Y rama de descontarte lo mucho que te ha llorado. Segundito. Segundito. Ven, ésta te quedé, gordo, acá. Para cantar. Háganme. ¿Veo? De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Baila de chacarera bajo este cielo estrellado, donde comunan los bombos con el viento y el sallayo. Se ha dormido aquí la noche sobre la espuma del río, y en la sala de una chacarra pa' no morirse en el río. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuánto. Y rama de descontarte lo mucho que te ha llorado.